y está como prende de aquí y como prende de acá aquí estamos viendo y vemos cómo está cargando adecuadamente y vemos como prende el foquito muy sabroso y aquí también y vemos como sigue indicando que está cargando prende el foquito diciendo que sí y prende el foquito diciendo que sí este es un cable muy importante miren amigos de youtube estos cables se los recomiendo son bastante buenos parecer que son de los más adecuados que hay no tienen el costo muy alto y son muy resistentes de hecho así como lo ven este cable les puedo decir el costo para que vean que no es muy difícil encontrarlo y también para que vean que es eficiente el trabajo de un cable de este tipo tengo una llamada activa y aquí la vemos y sin embargo nos marca este cable de una manera eficiente como está funcionando adecuadamente la función es aquí cuando se pone descansar la pantalla nos prende esta parte del cable y acá nos prende también indicándonos que está trabajando y que está cargando a pesar de que la pantalla está descansando vemos como estos cables son perfectos y cuando uno está lejos puede estar inclusive desde una gran distancia sabiendo que su teléfono está cargando con toda confianza por eso les recomiendo mucho estos cables que no son caros les puedo decir el precio tal vez pero más vale no decirlo porque creo que nos conveniente hablar de dinero pero aquí se los dejo y pues me da gusto haberlo encontrado y por lo por lo tanto lo quiero compartir con el que le guste con permiso